¿Qué te hiciste, bol***o? ¡Rallaste! Hay que esperar un poco. El hincha es un loco. Para mí somos distintos a todos. Esta copa se viene para casa. Mi nombre es Gonzalo. La mayoría me conoce por el hincha que más confió en la escaloneta. Y soy el que se fue tatuando los resultados de Argentina partido a partido. Todos en sus casas, cada uno tuvo su cábala. Lo mío fue esto, hacerme el tatuaje. Que lo sentí así, pero bueno, fue en forma de agradecimiento. Entonces ya te digo, como darles algo a ellos. Yo sabía que lo iban a terminar viendo. Que por lo menos salgan a ganar sabiendo que si no iba a haber un pibe les iba a tener que cortar la pierna. Lamentablemente para la albiceleste le ha tocado a ella en el amanecer mismo del Mundial. Perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. Fue el primer partido que perdimos. Me mandó un mensaje a mi tatuador para terminar un tatuaje viejo. Voy a ir, le digo, pero no voy a hacerme lo que quedó pendiente. Le digo, voy a hacerme los resultados de Argentina. ¿Cómo? Me dice. Sí, Leo, me va a hacer el resultado de anteayer que perdimos y el de pasado mañana que vamos a ganar, le digo. Con todo esto del Mundial hablamos y yo prometímos juntos que yo me iba a hacer un tatuaje. Seríamos campeones y él también. Pero bueno, él se me adelantó. Salió medio espontáneo. En realidad porque yo había hablado con mi amigo Leo que si ganábamos el Mundial, él sí iba a hacer un tatuaje. Y yo le dije, bueno, yo me tatúo los resultados y sí ganamos. Pero justo como se dio que a los dos días me mandó el tatuador y me agarró medio caliente, dije, lo arranco ahora. Porque tenía, tenía fe, había fe. Fui y me lo hice, no le dije a nadie. Salí de tatuarme, justo mi señor estaba llegando de trabajar y cuando vino, ni sabía lo que me estaba haciendo. Digo, esperame que ya en diez salgo. Y nada, después la primera me dijo, nada, vos sos remufa, ¿cómo te vas a hacer eso? Y dije, ula, chao. Si no me bancaba ni en casa, ¿qué me quedaba? Más lo demás. Remufa es una palabra muy argentina. Te diría que es como ser, o traer mala suerte. ¿Qué te hiciste, ula, chao? Flayaste, hay que esperar un poco. El primero que explotó fue mi amigo Leo, que nada, que me dijo que estaba re loco. Y bueno, fue la charla que tuve con él en privado, que fue lo que se hizo viral. Te voy a esperar, amigo, si hace 34 años que vengo esperando, ula, chao, y no llega. Fue el primero que me apoyó, me tiró de mufa. Me dio sus razones del por qué lo hizo y agarré, le dije, vamos por adelante. Y terminamos esa charla cantando, muchacho. ¡Está re loco, ñato, está re loco! ¡Muchacho, ahora lo le iba a ilusionar! No era tan loco lo que estaba pensando. Y aparte no era ir a hacerme la copa en el segundo partido. Yo era como forma de agradecimiento lo tomé. Listo, le ganás a México, voy y me tatúo el resultado, 2 a 1, 8 a 0, 3 a 2. Muchas gracias, selección. Volvé a ganar, muchas gracias, selección. Esto es para valiente, esto es para valiente. Si yo que lo conozco, que él está loco, me emocioné con lo que hice y dije, gente que no lo conoce no lo va a poder creer. Y bueno, y lo subí a las redes. Y al otro día, desde las 5 de la mañana, no paraba de sonar mi celular. Me mataban todos, creo que ni uno me apoyó. Y después partido a partido, ya de 10 comentarios eran 2 buenos, el tercer partido eran 4 buenos, y hasta acá había un 50 y 50, y ahí dentro de todo ya, tío, era un poco, me quedaba más tranquilo. Cuando Gonza empezó con el tatuaje, empecé a entender que era lo que necesitábamos, el pueblo argentino y los jugadores, confianza. Empezar a confiar. Si nosotros no confiamos en lo que hacemos, nunca vamos a ir para adelante. Y yo creo que si los jugadores lo vieron, entendieron que nosotros confiábamos en él. ¡Dale, dale, dale, ché, ché! Para mí, el hinche argentino es todo lo que se vio. Por empezar, es todo lo que se vio para el Mundial, toda esa locura, el recibimiento que hubo en el obelisco, inllegable. La gente dejó todo para viajar a Qatar, para ir al obelisco, para ir a recibir a Ezeiza. Nada, el hinche argentino está loco. Y lo que va a hacer, no lo va a hacer ninguna otra persona. Es el momento de mayor tensión. No hay una persona que no esté con los nervios de punta. El de Holanda lo sufrí. Los penales no los vi. Me bajó la presión. Posta me bajó la presión. Sé que estaba acostado en un banquito. Escuchaba nomás. Balautaro llegó, le pegó, gol. Porque encima justo se escuchó la señal, tú no escuchás los penales en la radio. Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Terminaron los penales, sé que ganamos, me levanté, me fui a acostar una cama, me acosté a dormir. Ser hinche argentino es lo más lindo que puede pasar. Unir pasiones y clases políticas, religiosas, se olvida todo. Yo creo que eso es lo más lindo de ser hinche argentino. La selección es todo. En los penales, muy mal, con mucha angustia, pero a lo último fue lo que nos parecía. No hay edad para armar a la camiseta. Nosotros somos los únicos. O sea, no hay otro en el mundo que sea como los argentinos que somos. Por eso me hice después el tatuaje. Con los tres mundiales. ¿Cuándo está el que más cumplió? Desde el primer día. Uno más, uno más. La final con Francia, la noche anterior, ni dormí. ¡Golazo! Di María, el ángel del gol. Argentina 2, Francia 0. Nosotros sentíamos algo particular, porque no solo era la final del mundo, que íbamos a ser muy felices, sino que él concrete su sueño, ¿no? Entonces fue algo increíble, increíble. El evento de la Come Wolf es el día de hoy que lo pienso y se me pone la piel de gallina. Porque es algo que no lo vive todo el mundo. Yo le decía a él, disfrútalo, disfrútalo, porque esto es único. Y no viene todo el mundo acá. Siempre lo sentí, sabía que la íbamos a traer. Después de un partido difícil, que alguien así te diga que había que confiar. Y confié. Cuando vi a los jugadores, no sé qué habré dicho ese día, pero no, le diría que no hay palabra de agradecimiento. Que lo que me hicieron vivir, obviamente nadie lo vivió. La locura que yo viví me hicieron... Aparte de ganar la copa, yo terminé un sueño, logré terminar mi tatuaje. Para mí la selección representa que se puede, que con humildad, con esfuerzo, con ganas, dejando a un costado la vanidad, es un montón de cosas. El argentino puede y está para mucho más. La verdad que esta selección lo que nos enseñó es estar unidos a todos los argentinos. Porque si vos te pones a fijar, en el momento que estaba terminando el mundial, la argentina no estaba muy bien. Y los argentinos estábamos todos unidos. Como dijo el Dibu, si vas a soñar, hay que soñar en grande.